de Salud, doctora, buenas tardes. Sí, Yunel, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Bien, en las últimas 24 horas de las 584 muestras recibidas, fueron 73 muestras positivas, pertenecientes a los municipios Río Cauto con 2, Jiguaní 4, Bayamo 59, Manzanillo 4, Guisa 1, Medialuna 1, Bartolomé Mazó 1 y Boyarriba 1. Hoy la provincia tiene ingresados 3.047 pacientes. Confirmados activos dentro de la provincia tenemos 340 pacientes y fuera de la provincia 22. Por concepto de sospechoso, en nuestros centros de aislamiento permanecen hoy 475 personas y 2.210 por concepto de contacto. La provincia acumula un total de 1.678 pacientes confirmados, 1.483 autóctonos, 195 viajeros y del total de los casos confirmados, 160 pertenecen a la edad pediátrica. Se dieron en las últimas 24 horas 777 altas y tenemos ya pacientes recuperados 1.338. En cuanto al seguimiento de los pacientes que hoy tenemos de altos riesgos, ingresados, sospechosos de altos riesgos, ingresados en el Hospital Sera Sánchez Manduley, tenemos un paciente reportado crítico estable. Y la gestante que tenemos en Santiago, que está reportada grave, estable también, evolucionando hacia la mejoría. Hoy la provincia trabaja con 224 focos, siendo Bayamo el municipio que más focos está trabajando, con 158. Las tasas de incidencia hoy de la provincia, las más elevadas, pertenecen al municipio Bayamo, que tiene una tasa de incidencia de 248,5, seguido de Manzanillo y Jiguaní, que tienen una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes en el caso de los dos municipios. Esto significa que, por ejemplo, en Bayamo, de cada 100.000 personas, 245 personas se enferman. Esta es la situación que hoy tiene la provincia de Granma. Sigue siendo complicada, sigue siendo grave desde el punto de vista epidemiológico. Seguimos con el incremento de casos y sigue siendo Bayamo el epicentro de esta situación. Un total de 7 de los 13 municipios de la provincia reportan casos positivos al nuevo coronavirus en la provincia. Doctora, los centros de aislamiento, que ya ronda la cifra, cerca de los 60 centros de aislamiento en toda la provincia, cada día siguen recibiendo pacientes. Y esto habla por sí solo del peligro que entraña salir a las calles, estar en una cola. Ahora, sigue habiendo mucha concentración de público, fundamentalmente en las mañanas. Sabemos que en el municipio de Bayamo se cierran, se hacen cierres parciales a partir de la una de la tarde, pero la mañana sigue siendo muy complicada. Varios mensajes que van llegando al programa, temas relacionados con salud. Trato de darle salida. En este minuto que converso con la doctora, la estudiante de Medicina de Guisa, que hace una pregunta muy específica, relativa al pago de los estudiantes, debe comunicarse con la Facultad de Ciencias Médicas, que es allí donde se le puede dar respuesta. En el caso de un televidente que pregunta que si un cardiópata puede recibir la vacuna, el ensayo clínico de Agdala, doctora. Sí, Junel. Ninguna de las enfermedades crónicas son invalidantes siempre y cuando el paciente esté compensado. En los criterios de exclusión de la vacuna no aparecen las enfermedades crónicas, salvo que el paciente tenga una descompensación o tenga alguna otra cuestión desde el punto de vista cardiológico que lo invalide, por eso debe de tener el aval del cardiólogo o el clínico que le está dando seguimiento. Pero si está compensado, no es un criterio invalidante para la vacuna. Doctora, muchísimas gracias por toda la explicación que acaba de ofrecernos. Hay dos temas que por una cuestión de tiempo yo voy a abordar y si hiciera falta alguna acotación, pues usted que es la voz autorizada que lo hiciera. Pregunta. O sea, en primer lugar, varios televidentes preocupados porque su PCR se le hizo hace 8, 10, 15 días y su resultado no ha llegado. Aquí se ha explicado en varias oportunidades que el laboratorio de Granma todavía no está funcionando y los PCR de Granma, de los pacientes de Granma, viajan a Holguín, a Villaclara, a Cienfuegos, al IPK en La Habana y esos resultados demoran varios días. Alguien me preguntaba al comenzar el programa, mi familia y a mí nos hicieron PCR hoy. Llega mis resultados, pero no el del resto de la familia. No quiere decir que el PCR de su familia, de los miembros de su familia, fue a un mismo lugar, a un mismo laboratorio. Quizás el examen suyo fue al laboratorio de Holguín y el de los otros miembros de su familia. Se diseminaron por el resto de los laboratorios del país. Lo importante es ser disciplinado en su centro de aislamiento, esperar que llegue el resultado. Ha habido problemas también con la base de datos que se disemina a los centros de aislamiento y los pacientes, por sus medios, llaman al puesto de mando provincial y allí muchas veces le dan el resultado. Le dicen, sí, fulano de tal dio negativo. Pero, ¿por qué yo sigo en el centro de aislamiento? Porque usted tiene que esperar que esa base de datos llegue a su centro de aislamiento para que allí entonces emitan el alta suya, porque hay que tramitar entonces el transporte. Ningún paciente se va de un centro de aislamiento por sus medios. Como mismo lo llevaron en un ómnibus, así mismo lo regresan a su área de salud. ¿Es así, doctora? Así es, Yunel. Lo primero es que lo que está establecido y protocolizado es que el PCR se le realiza al paciente en una institución, ya sea hospitalaria o un centro de aislamiento. Nadie tiene que hacerse PCR de manera ambulatoria, ni en su casa, salvo los casos excepcionales que se están autorizando, siendo contacto y se están autorizando a aislar en su propia vivienda con un ingreso domiciliario, con excepcionalmente algunos casos como pacientes encamados, pacientes ancianos postrados, pacientes con un determinado, por ejemplo, una fractura de cadera, un paciente recién operado, un paciente con algún accidente vascular encefálico, salvo excepciones que además se discute en la reunión técnica que hace la Dirección de Salud y se aprueba ese caso, que son los únicos casos que se están autorizando a quedarse hoy en la vivienda. El resto de las personas que hoy son tributarias de la realización de un PCR tienen que estar en un centro de aislamiento o en algún hospital. Nadie puede estarse haciendo PCR de manera ambulatoria. Eso no es así. Ni en ningún policlínico se hace PCR. Y en este caso, en este caso el paciente que está hospitalizado debe de reclamar, exigir, ahí tienen el equipo médico, ahí hay un director de ese centro de aislamiento que tiene que haber una comunicación, que tiene que haber una explicación. El tema este de las bases de datos es así, Yunel. Estamos tratando día por día de perfeccionar este sistema. Es una base de datos ya demasiado amplia. Se están buscando los mecanismos de perfección. Cada día perfeccionamos más. Hay un grupo importante de informáticos. Se informatizaron todos los centros de aislamiento. Centros de aislamiento que muchos cuando esto comenzó no tenían ni siquiera una conexión a internet. Todavía tenemos algunos, sobre todo en Mazó, que no tienen conexión. Y este mecanismo tiene que fluir de manera telefónica. Son ya unas cuantas personas. Esta base de datos después que llega a la Dirección Provincial de Salud se envía entonces hacia todos los municipios, hacia todos los lugares y cada área, cada centro tiene que localizar ahí las personas que están ingresadas. Y esta es la certificación oficial de que llegó su PCR. No es porque alguien por teléfono le diga, si mira, llegó negativo. Eso no es así. Tiene que haber una certificación oficial porque se ha dado el caso de que alguien le ha dicho de que el paciente tiene más de un PCR. Llegó el primer PCR negativo. Alguien lo que vio fue ese primer PCR. Le dijo al paciente, sí, está negativo, pero el paciente tenía dos PCR hechos. Y el segundo es el que da positivo. Y ese es el válido. Porque tal vez cuando lo hicieron el primero, estaba en periodo de incubación, no era detectable la carga viral. Y al segundo PCR es que se detecta. Estos son los mecanismos establecidos. Repito, todavía no estamos como quisiéramos en condiciones óptimas para esto, pero estamos perfeccionando cada día este sistema. Y estamos tratando, de conjunto con el grupo de expertos que tenemos acá del Ministerio, de, por un lado, aumentar las capacidades de estudio en los diferentes laboratorios del país, y por otro, para agilizar el proceso de información y de alta de las personas que hoy tenemos en los centros de aislamiento. Gracias, doctora, por su explicación. Antes de iniciar el programa, teníamos varios mensajes y llamadas telefónicas referidas a dudas, tanto de la población como de administrativos, acerca de las personas que salen del centro de aislamiento cuando se incorporan a trabajar. Buscamos información antes de iniciar el programa. Hay tres casos y cada uno tiene respuesta. Primer caso, paciente positivo a la COVID-19 recibe el alta clínica en un centro de aislamiento para tal caso. Esa persona debe esperar en su hogar a través de un aislamiento para que se le dé el alta epidemiológica, que debe estar entre los 7, 10 o 14 días, en dependencia de la situación. Recuerde que un paciente no es igual a otro. Esa alta epidemiológica se la da a través de un documento por escrito el médico de la familia. Y con esa alta epidemiológica, ese paciente que fue positivo a la COVID-19 se incorpora a su centro de trabajo. Segundo caso, paciente con síntomas sospechosos a la COVID-19. Fue ingresado en un centro de aislamiento. Su PCR dio negativo. Al regresar a su vivienda, tiene que permanecer aislado porque él tuvo síntomas. Se califica como una infección respiratoria aguda. Y el médico de la familia emite el alta de ese paciente, que puede ser a los 3, a los 4, a los 10, a los 15 o a los 20 días, cuando ese paciente ya no tenga sintomatología de infección respiratoria aguda. Y con ese documento del médico de la familia, se incorpora a su centro de trabajo. Tercer caso, contacto de paciente positivo a la COVID-19. Ese paciente que es contacto de un positivo va a un centro de aislamiento. Su PCR felizmente dio negativo. Esa persona no tiene que hacer aislamiento. O sea, se incorpora a su vivienda con el egreso del centro de aislamiento y se incorpora a su centro de trabajo. Son los tres ejemplos, doctora Kenia, que había dudas en la población y en los administrativos. Bueno, es así. Positivo. Tiene que esperar el alta epidemiológica. Con sintomatología. El alta de su consultorio hasta que no tenga síntomas. Y el contacto de positivo que dio negativo a su PCR se incorpora al día siguiente a su centro de trabajo. Vamos al siguiente material que ha preparado la periodista Darelia.